Música Eban, a ver quién hace el alguien más chulo Vale Dani, yo ya he terminado Yo también Esto es un velociraptor fantasma Puerpo verde, por aquí pinchitos rojos y calavera ¡Guau! Y los míos así ¡Ay! ¡Ah! ¿Y cómo sabemos cuál es el más chulo? ¡Ah! Tengo una idea, Eban ¿Y si llamamos al profesor bizcoche? ¡Claro! Llevas hace mucho tiempo que no viene ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Profesor bizcoche! ¡Chicos! ¡Cuánto tiempo! ¡De cinturo! ¿Cómo estáis? ¿Qué contáis, amiguitos? ¿Qué contáis, amiguitos? ¿Tenemos que hacer una aventura un día de estos, eh? Que hace un montonazo de tiempo que no hacemos ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ¿qué se os ofrece? ¿Qué queréis? Bueno, profesor bizcoche, es que queríamos hacer unos dibujos de alienígenas y queríamos saber cuál ha salido más bien ¡Ajá! A ver, dejadme ver ¡Oh, vaya! Este es una especie de alien dinosaurio Es un Velocidad de Fantasma ¡Ajá! Vaya, con la calavera y todo fuera ¿Y esto qué es? ¡Qué pasada! Es muy chulo, tiene muchos colores Sí La verdad es que los dos son huevanitos Pero creo que nos hace falta Nos hace falta un poquito de misterio alienígena ¿Qué os parece? ¡Sí! Tengo una cosita muy interesante ¿Lo queréis ver? ¡Sí! ¡Pues allá vamos! Vamos a abrir unos 3 sobre X aliens ¿Qué os parece? ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Hola! ¿Qué pasada? Pues sí, amigos, sí La cuestión es que tenemos Tres cápsulas súper grandes Y tres cápsulas pequeñitas Empezamos por la pequeñita, ¿vale? Vale Una para cada uno ¿Qué te parece? Yo también participo, ¿no? Sí Pues claro, vamos allá Vamos a dejar los grandes aquí Y luego los abrimos, claro Esto es una pasada Parece un súper gusano alienígena Mira, Evan lo abro enseguida Y yo aún aquí No pasa nada, tranquilo Súper gusano alienígena Te voy a abrir dentro de un rato Bueno, le toca a Evan Que va a lo primero, ¿oinda? Profesorio, un coche ¿Cómo se abre esto? Está muy claro, Evan Lo tienes que esplanchujar hasta que se abra ¿Ah? Se ve lo que hay dentro Evan, se ve lo que hay dentro Mientras Evan se veía con eso ¿Qué tengo que hacer? Tienes que romperlo, Evan Vamos, yo te voy a ayudar a Evan Porque veo que no puede Atención Va a salir Aquí está Mira Es el pequeño alien ¡Eh! ¡Eh! Atención ¡Sarga del huevo! ¡Ah! Ha salido Ha salido Tiene como... Tiene... Hay cosas dentro Hay cosas dentro Evan Es una line Es algo un poco... Pidajoso Toma, Evan Abre lo que hay dentro Abre lo que hay dentro Quedan cosas dentro ¿Qué hay dentro? Es... Tres horas peleándome con el huevo Tres horas peleándote con el huevo ¿Quién gana? Dani contra el huevo ¿Quién gana era? Flunk, flunk, flunk Aquí está el huevo ¡Hala! Ahí de color rojo ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Sí! ¡Qué chulo! Si ve a través lo que hay Está el alien aquí mirándote Está diciendo ¡Dani! ¡Dani! ¡Sácame de aquí! ¿Qué? Se ha roto, Dani Se ha roto Ya está Ya está Ya está Ya está Y el bichito que te ha tocado Se llama Manuel Se llama Manuel Pero hombre que no Se llama Borax Borax Me ha moqueado la mano ¿Has visto? Con la boca que tienen Creo que pueden absorber el slime Dani Mira a Borax Nuestro amiguito Mira lo que dice Creo que me ha sintado mal la merienda Pobrecillo El alien se ha comido Bueno, vamos a ver esto Atención, Evan y Dani Aquí está el huevo primigenio Genial Nos vemos Oh, es violeta Es violeta ¿Será como el de Evan? ¿O de la misma familia o algo? Cocó Cocó Hay algo dentro Cocó 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 Mueve las patas Es una especie de insecto extraño Mira Dejad de salir Ha nacido Un nuevo alien Míralo Está moqueado Está moqueado A ver el moquillo Vamos a sacar Ay, me lo estás quedando aquí Vamos, se me está moqueando la manga Qué asco Quítamelo A ver Ya lo he visto A ver A ver si absorbe el moquete Qué chulo A ver Está absorbiendo Está absorbiendo el moquete Hace ruidos y todo A ver qué objeto le ha salido A ver qué objeto le ha salido Parece un lingote de oro o algo así A ver Efectivamente Es oro galáctico Está aquí Es oro galáctico Oro galáctico Dani, así se ve mucho mejor, eh Mira Esta es la herramienta Que vas a tener que utilizar Con mucho cuidado, Dani Así se ve mucho, mucho más Lo tenemos, Dani Mira Aquí está Dani ¿Has visto qué herramienta? Da miedo, eh Es como una especie de bisturí Y con sierra y con pinzas Qué pasada herramienta Sigamos las instrucciones Mira Aquí tienes ¿Ves este dibujito? Vamos a operar al alien Misterí Por la ranura, Dani Vamos ¿No puedes? No puedo ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Yo te ayudo Y lo de sacar el monstruo Yo lo hago, ¿vale? Hombre, claro Vamos a extraer algo De esta vaina protectora Tiene que salir algo Dami Que ya lo tenemos, Dani Parece como un hueso Lo quitamos Se ha roto un poco el sobre Sácalo Sácalo, Dani Aquí tenemos la vaina Dani, ¿tú cuáles? Qué asquerosa Esta es la cabeza De tu piel Ala, lleva una gorra Pues la gorra es de aquí, eh Porque gorras de estas Tu padre tiene un puñado, eh Un puñado Un puñado Ala, qué raro es el alien, eh Dami, da un poco de miedo, eh Mira Mira, tiene Tiene la boca como Tiene la boca rara ¿Verdad? Y luego tiene la boca Y luego como una trompa así rara Que le sale Sí Y ahora con el slime ese ¿Sabes lo que se hace? Sí Se mete aquí Dani Mételo aquí En la cabeza De la vaina La metemos Acerca la cara Qué rico la Dani ¡Eh! Qué chulo Por si me lo quites No, no lo quites Da un poco de asco, eh ¡Eh! No, no Porque si no se sale un montón de aquí Ala, qué pasada Luego lo puedes volver a meter Con el que quitas el tapón Lo vuelves a meter Y vuelves a hacer ahí ¡Eh! Genial, lo voy a dejar así Atención, chicos Aquí dentro Están las instrucciones Eh, mirad Tenemos instrucciones aquí Vamos a echarles un vistazo, ¿no? Sí Profesor, mis coches Aquí hay otra cosa Ala, ¿qué es eso? Voy a ver las instrucciones Lo que es Esto es el objetivo de la misión Y te ha tocado el Ballistic Low Torch Ala, qué chulo Lo voy a meter aquí dentro Lo puedes guardar ahí en la vaina Este es el que le ha salido a Dani Que es uno de los raros Se llama Shardom Y luego estos verdes y violetas Son los súper raros ¡Qué pasada! ¡Wow! Ah, bueno, y la vaina esta Que te había salido El alien es Star Sloth Te había salido Que de esos son tres Que son los tres que vamos a abrir Ahora le toca a mí Bueno, pues ahora le toca A Evan A ver qué le sale a Evan Venga Abre la cápsula, Evan Con cuidado Que no se escape el alien A ver Este alien me ha tocado Qué chulo, ¿no? Sí Este tiene unos colores súper chulos, ¿eh? Y parece que tiene una lengua verde ¡Ah! Ah, qué guay Y aquí está la herramienta Pues te toca Ya sabes lo que te toca Chaval, a ver Quitamos esto Y a la operación Vamos, Evan Operando Atención El médico Evan Está tratando al alien Está tratando al alien Lo tenemos ya, Evan Atención, Evan Ya no tenemos ¡Hala! Es amarillo el hueso El hueso es igual que el de Dani, creo, ¿eh? Atención Fuera el hueso Y ahí está Hay que sacar Y... A ver Vamos a ver Si podemos sacarlo Está difícil Pero al final va a salir ¡Venga! ¡Sácalo! ¡Venga! ¿Qué es esto? ¡Lo tenemos! Ha salido acá De alguien ¡Abrelo, Evan! ¡Oh! Está El slime Y tenemos allí A ver cuál es ¿Qué es? Tienes que rescatar al alien ¡Ivan! Creo que es el que... ¡Hala! Voy a ver cuál es ¡Qué chulo! ¡Snazca! ¿Qué es esto de aquí? Mira el critter Se lo he puesto en la mano A ver lo que le sale Eso es el objetivo de la misión, Evan A ver, a ver, a ver Que le toca esto ¡El ciberbazoca! ¡Qué pasada! Esto se pone en el arma Y así es mucho más poderosa En una mano lleva El arma con el ciberbazoca Y con el otro Ha pillado al critter Que se quería escapar Con la pinza Ha pillado, chaval Y ahora ha llegado el momento De meter el slime En la cabeza Y ver qué hace ¡Vete, no! ¡Hola, Evan! ¿Cómo estás? ¡Qué viscoso! Bueno, solo nos falta Un tresurex Alien Por abrir Y lo vamos a abrir ya Venga, vamos allá Voy a extraer el espécimen Atención, ¿eh? Atención Tenemos a un nuevo espécimen Alienígena ¡Oh! ¡Está frío! ¡Ah! ¡Está frío! ¡Qué más! No está frío Así le doy más emoción ¡Ah! ¡Está frío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atención! ¡Cuidado! Mira, Dani ¡Tócalo! Dani, tócalo ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¡No lo topes! ¡Atención! Aquí viene El último alien ¡Oh! ¡Qué espécimen tan espectacular! ¡Mirad! ¡Ajá! Tiene dos dientes de oro, ¿eh? Los vuestros no tenían dientes de oro El mío tiene dos dientes de oro ¿Qué te parece? Uno y dos, ¿eh? Dos colmillos de oro, ¿eh? ¡Ojo! Este ha ido al dentista, ¿eh? Bueno Vamos a abrirlo Con la herramienta de extracción Allá vamos, ¿eh? ¡Cuidado! Mucho cuidado al utilizar el... El bisturí galáctico Porque en la primera Nos hemos pasado y hemos roto la bolsa de dentro, ¿eh? Con el bisturí galáctico Hay que ir con cuidado Introducimos el bisturí Y poco a poco Atención, ya viene, ya viene Poco a poco Poco a poco se va rompiendo, ¿eh? ¡Lo tenemos! Vamos a quitar con las pinzas El... El caparazón óseo Fuera ¡Ajá! Aquí está la bolsa Vamos a sacarla ¡Ahí viene! Ahí viene, ahí está Ahí está Está saliendo, está saliendo Atención Tenemos el saco En nuestras manos Atención La línea de puntos ¡Chan, chan! ¡Eh, eh! ¡Mirad! ¡Va a salir el alien nuevo! El alien nuevo está listo Aquí tenemos el objetivo de la visión A ver ¿Quién será? Otro 10 Este es común ¡Oh! ¡Ana, qué pasada! ¡Miradito! ¿Qué dices, ¿en serio? ¡Sí! ¡Ah! ¡Y también! Este mora un montonazo ¿Os habéis dado cuenta que los alien van como una especie de robot? Es como un exoesqueleto Es un robot que lo controlan ellos Y es... Ellos son pequeñitos Pero el robot... El robot es poderoso, ¿eh? Bueno, pues el alien que ha salido de aquí se llama Frog Chomp Frog Chomp O sea, que es una rana Frog Chomp Es una rana, chaval Sí El objetivo de la visión ¡Oh! Me ha salido el mismo que a ti, Dani El mismo objetivo de la visión Mira Aquí tenemos a Frog Chomp con su arma total Da un poquito de miedo, ¿eh? Vamos a ver qué hace con el slime esto, ¿eh? Metemos el slime Cerramos Y ahora dice... ¡Evan! ¡Evan! ¿Qué? ¿Cómo estás? Acércate que te dé un besito Acércate ¡Aaah! ¡Rosito! ¡Rosito! Bueno, a ver Si te dan un beso así Un poquillo de... ¡Nie! ¡Rosito! Pero, oye Fíjate, ¿eh? ¡Aaah! Bueno, amiguitos Pues... Esperamos que os haya gustado el vídeo, ¿eh? Fíjate Esto siempre lo dicen Dani Yeman Pero hoy lo digo yo Esperamos que os haya gustado el vídeo Y dad muchos likes Y, oye Si hay muchos likes Pues a lo mejor Procero Biscoche Sale más a menudo En los vídeos de ahí Llevan, ¿no? Sí Porque había un buen chorazo de tiempo Que no venía Oye Fíjate Claro, tengo muchas cosas que hacer Ahí en la excavación y todo Sí ¿Estamos o no? Sí Bueno, y ahora que se decía Hasta luego, Lucas O... Hasta luego, amiguitos O me voy a ver el lado ¿Qué es lo que se decía? Adiós, amiguitos ¡Aaah! 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 Un próximo vídeo Claro eso Gracias por ver el video.